voy a colocar el... ahora si vuelves a repetir que no, 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 no te puse cuidado esa es la tal predestinación, o sea, no tanto marcado, uno lo elige, uno lo elabora a diario o sea, un ejemplo, tú dices, yo voy a estudiar psicología tú decidiste estudiar psicología, porque entonces seríamos esclavos de un alguien invisible no tendríamos voluntad, entonces como si tenemos voluntad, nosotros marcamos nuestro destino pero el pasado, el pasado influye mucho en ese destino, o sea, la historia, no hablemos del pasado, la historia lo que yo me he dado cuenta es sí, yo sí creo en eso ¿cuál es el propósito de tantas ideas? llegar a volver a hacer energía amor es una energía super poderosa, donde todo lo que uno vive aquí, esto no es nada esto es una falacia es algo incomprensible ese amor de verdad, esa energía ¿que nosotros somos energía? claro somos energía con con conciencia, somos conciencia pero eso es energía la conciencia somos conciencia, sí para, para, en hipnosis uno puede decir que tú eres, o que nosotros somos una idea y en la psicología, habla que la única, esto, que nosotros nos diferenciamos de una máquina una máquina es de todo o de un animal por la conciencia sí, claro sí, porque la máquina es mecánica aunque, aunque el mecanismo dice que nosotros nos comportamos como una máquina ajá, sí donde también hay repuestos que hay que después cambiar y todo pero de verdad, lo que tú dices es cierto la máquina no tiene conciencia la máquina necesita un motor que es la gasolina y nosotros el espíritu es el motor de nosotros el espíritu es el motor de nosotros sí, nosotros somos un container de energía entonces, en este momento no somos conscientes 100% pero somos conciencia en este momento, cuando nosotros encarnamos nosotros perdemos la lucidez de la verdadera conciencia porque le creemos a esto creemos que todo esto es verdad y esto no es verdad esto es como un orograma holograma es como un holograma de alguien mayor a nosotros de una conciencia mayor pero uno está cambiando uno constantemente está cambiando bueno, hablemos de no cambio estamos adquiriendo experiencias entonces, por ejemplo ahorita lo que tú estás viviendo es porque tú quisiste vivir esa experiencia para aprender uno viene a la tierra y a los planetas donde sea es a aprender un ejemplo, tú aprendes con tu niña y no eres casada aprender eso yo, en mi locura de soledad y de vez en cuando un beso y la misma inestabilidad afectiva eso es lo que yo estoy aprendiendo o aprendiendo a través de las terapias conociendo más sobre el espíritu todo eso o sea, yo pedí también o pedí no sino decidí esta experiencia pero hay seres espirituales esto claro seres espirituales que lo guían a uno que lo orientan y se lo ayudan a uno sí, claro que sí muchos ¿cómo se llaman? cada uno tiene un nombre a veces se lo dan a uno otros días no según la personalidad no, según la personalidad no según el criterio del guía yo he tenido no sé si es que hay guías que no dicen el nombre hay otros que sí si lo permiten oye, ¿y ellos son los espíritus maestros? o no o tienen otra cosa claro son lo que pasa es que los espíritus en últimas era un término que se todavía se utiliza pero ya hoy hoy en día nos hemos dado cuenta que el espíritu es un ser que existe en el universo ajá y que está en alguna dimensión entonces son seres de otros planetas en muchos momentos ajá y para nosotros antes de de saber que eran seres los veíamos como espíritus como algo inalcanzable hoy en día hoy en día hemos descubierto que hay muchos muchas formas de vida y muchos planetas habitados con muchas formas de vida y los espíritus muchos andan en en otras dimensiones que son otros hogares digámoslo así ajá nosotros escogimos en esta experiencia de 80 años 90 años este hogar para aprender pero cuando salimos de acá cuando ya la llamada la tal muerte como no es chiste solamente la mudanza que eso es verdad que eso es cierto y que eso es la teoría del universo paralelo claro eso es chiste hay muchos hay muchas dianas unas vaciadas otras ricas tú otras sin una mano otras viciosas porque todas las posibilidades en el mundo cuántico existen y esos son los mundos paralelos o sea la posibilidad de vivir diferentes experiencias para ver cómo reacciona ante esa situación claro y como para poderse en el zapato siempre del otro eso y tú estás viviendo todas las situaciones al mismo tiempo y en diferentes espacios y bueno sí en diferentes lugares y podríamos decir lugares porque las dimensiones en diferentes circunstancias en diferentes lugares sí o sea tú estás en muchos lados como para aprender a amar exacto todo eso es para aprender a amar y no es tanto amar a una persona es amar el universo es amar el todo porque el amor no se puede encapsular en una persona ¿cierto? es muy difícil que se sea si lo encapsulamos en una persona ya sea un hijo la mamá o la esposa o eso eso es un amor imperfecto nosotros no debemos de tener el amor el amor nos tiene a nosotros ¿cierto? y nosotros creemos que lo tenemos y lo encapsulamos en una botellita que es la novia o la esposa o el hijo y eso es lo peor que uno puede hacer pero esto es muy bonito yo cuando te traigo terapias yo los envío a mundos paralelos o a universos paralelos y les traigo un ejemplo que yo te haga una terapia yo te traigo a una Diana mejor que tú para que ella te dé conocimiento y te ayude a ser como ella entonces ahí es donde viene la sanación porque uno acude a otra dimensión a otra dianita para que pues para que nos ayude y eso ayuda mucho a las personas cuando y cambian mucho o sea, si adquieren esas cosas que no tiene uno acá y eso es lo bonito de todo esto esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida mejor dicho claro, eso es cierto lo que pasa es que físicamente no se puede comprobar solamente en fórmulas o sea, ya en el mundo ideal digámoslo así el mundo ideal es la matemática la geometría sagrada o sea, que como queriendo decir que cuando Dios hablaba ahí de que nosotros venimos para hacer como Dios que nosotros nos asemejamos a Él es que nosotros venimos para aprender como Él lo que pasa es que Él no es externo a nosotros sino todos estamos inmersos en Dios estamos o sea, a ver como te digo si Dios es todo tú por qué dices que Él está afuera ¿cierto? claro, sí o sea que en últimas nosotros somos reflejo de Dios pero no porque seamos malos entonces Él es malo sino nosotros en esta dimensión en esta tercera dimensión no entendemos a ese Dios amor y nosotros distorsionamos nuestra vivencia y por eso es que hacemos mal nosotros somos los que originamos el mal no Dios tenemos la capacidad de originar ese daño pero como el universo está con el yin y el yang el masculino y el femenino el blanco y el negro oscuridad, luz pues siempre vamos a estar entre esa lucha entre el bien y el mal entre comillas bien y mal es como para entender siempre estaremos conociendo lo oscuro de nosotros y la luz de nosotros es propio de cada ser y tenemos opción de ser oscuros o de ser luz uno opta y si opta por la oscuridad pues sufre y si opta por la... uno vive diferentes diferentes o sea según el mundo paralelo uno vive diferentes circunstancias según el camino que uno se labra claro y como será que Diana en otra dimensión se comunica contigo o está de pronto también preguntándose sobre los mundos paralelos y es muy diferente a ti es igual pero en esencia pero está viviendo una experiencia diferente porque el espíritu tiene la capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo o sea es como si una parte de mi estuviera en otro lugar en muchos lugares muchos son muchos todas las posibilidades que existen o sea no solamente las que contemplamos las que no contemplamos hasta la diana lesbiana si o sea más o menos así la diana asesina la diana perversa la diana buena la santa todo todo lo que lo que uno puede imaginar todo lo que tú tengas capacidad de imaginarte es porque contactas con esa diana si no te imaginas una diana es porque no has contactado con esa posibilidad yo por lo menos contacto a Juan el mejor el mejor de los Juanes pues para que me ayude a este Juan de aquí y yo cuando curo el hijo el Juan enfermo estoy accediendo a a un Juan para ayudarlo porque necesita ayuda entonces cuando yo digo cuando yo digo no 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 hay que ser drogadicto y me imagino yo drogadicto y degenerado estoy ayudando a ese Juan drogadicto y degenerado el que existe en otra dimensión estoy mandándole mensajes que eso no se debe hacer digámoslo así cuando uno dice no 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 yo no puedo hacer eso automáticamente hay una conexión con el Juan drogadicto y degenerado pero santo no quiero ser eso sí lo tengo bien clarito o sea no 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 quiero ser santo quiero ser normalito en esta vida esto es muy bonito esto a mí esto me ha formado más que cualquier cosa pues tengo mis deformidades pero pero no y ahorita tengo que viajar para Villavicencio y Piales que otro lugar así tengo bueno es que no tengo la agenda pero hay varios partes ¿cuándo va a venir? ¿va a venir acá? ¿a la iglesia? ¿cuándo va a venir? yo no te prometo nada porque porque a veces no puedo cumplir por agenda pero yo sé que algún día nos vamos a conocer y de una vez me quedo en tu casa unos días ay qué chévere y tu niña ¿y tu niña cómo está? ay mi niña pues juiciosa, bonita ¿ya tiene como 10 años? ¿ah? ¿como 10 años? no, 8 años es que es grande ¿no? es grande sí está grandota ¿cierto? sí, es grande ¿y tú sigues estudiando? ¿cómo? ¿sigues estudiando? sí, claro ¿y al fin el Gmail el Gmail que te abrí ¿tú lo estás usando? no yo soy más mala para la tecnología y me necesito que me meto en esto tienes que aprender porque a mí me ha tocado yo ahorita es que estoy usando la tecnología ahí hay muchas hipnosis para que tú veas en mi canal ¿pero quieres que le diga una cosa? ¿qué me vas a decir? mire que yo he vivido muchas vidas ¿me digo por qué? claro que sí yo estoy estudiando psicología ¿no? sí y yo me identifico mucho con la psicología o sea es como si yo estuviera conocido chévere yo te voy a dar un consejo una de eso es que te le digo una cosa tengo un proyecto de vida que Dios puso en mi corazón porque yo no sabía ni qué hacer en mí como a todos nos ha pasado aló se fue la onda se está yendo la onda ¿por qué será? se está yendo la onda se está yendo la onda ¿qué será? ¿será el teléfono de allá? se bajó harto el volumen ¿qué sería? se le fue la onda ya esa ya ¿tú me escuchas? listo ahora sí ah ya vale mire que yo con ese proyecto yo he aclarecido muchas o sea he aclarecido muchas cosas de la psicología y parece que él pudiera por el camino indicado con ese proyecto chévere porque estás convencida y eso así se se hacen más realidad pero o sea sí o sea es que vale cuidado la gestal habla sobre que todo está conectado claro y analizando la psicología sí o sea todo está conectado wow yo no sé y las cosas como uno lo vea la percepción es que uno vea el mundo y ella se habla de la percepción claro y eso es cuántico de acuerdo a como tú quieras ver el mundo así es se fue otra vez la onda ah no estamos hablando espero sé por qué se te va qué será yo no sé bueno ya sabiendo que que tienes activo el teléfono el número sí entonces yo estoy llegando ya yo salgo de aquí de Leticia más o menos el domingo ajá y estoy aquí cerca de Leticia de una comunidad indígena y por eso es la línea que es así tan pronto llegue yo tengo que ir a Bogotá de allá a Villavicencio te llamo cuando yo era a Bogotá sí busca en YouTube a Juan Guillermo Guerrero Méndez ahí hay hartas hipnosis para que para que aprendas y para que te des cuenta de verdad lo bonito que es esto a veces a veces se le presentan a un espíritu si todo o extraterrestres es lo único que hay que saber es manejarlos no más hay que tener habilidad con ellos porque porque uno puede uno puede de pronto no hacer daño pero si si no maneja bien una situación de esas quién sabe qué pasaría yo por lo que ya pues como que me he vuelto hábil en eso y no le tengo miedo a nada de eso entonces ya uno ya uno es como un avatar y una luz para ayudar a la gente el día que nos veamos tengo que hacerte una hipnosis o sea no sé cuándo pero el día que pase ese día te preparas para las sesiones las sesiones porque son varias si eso es muy chévere eso es una belleza es un trabajo extraordinario te voy a dar una recomendación en la psicología espiritualiza la psicología espiritualiza la psicología pero no la apliques como la enseñan si tienes que romper con con esos moldes que le ponen a uno allá en la universidad porque porque los psicólogos no están sirviendo no hay que los psicólogos a mí todos los que me han llegado que visitan psicólogos ninguno queda contento con la intervención de ellos o psiquiatras no la entienden es compleja y es bonita lo que pasa es que tú tienes claro sí obligatorio toca es que si tú quieres ser una buena psicóloga lee teología lee antropología neurología neurociencia programación neurolingüística programación neurolingüística filosofía lee todas las humanidades lo digo por experiencia sociología todas las guías y tú entiendes al hombre y cuando entiendes al hombre bueno no lo entiendes pero por lo menos intentas porque yo tampoco lo entiendo pero por lo menos con lo que tengo he logrado entender cosas o descifrar digámoslo así si tú eres una estás en las humanidades y te especializas en humanidades aplicas la psicología pero lo mejor que puede hacer un psicólogo ya sería un psicólogo integral y no un psicólogo incompleto sí entonces hay que hay que bueno bueno dianita ¿cómo? tan pronto llegue te llamo no no digo cuando llegue a a mi tierrita sí claro siempre que ahorita no a dormir como dicen una nalgada y a dormir bueno gracias por tu llamada bueno bien chao saludos a todos chao que estés bien gracias gracias